La baita monta Juan Guayalo Franco 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 Con el numero 2 a la prueba individual Marengo del Gran Manantial Un hijo de mensajero de Titicala en Dorotea Monta Edwin Alexander Orozco La baita monta Juan Guayalo Hier fixing la不春 La baita monta Juan Guayuno Número 3, coronado de Inica, Príncipe, rebelde de la Ingrid, tsunami de la Luisa. Número 3, coronado de Inica, Príncipe, rebelde de la Ingrid, tsunami de la Luisa, su montador Julián Sierra. Número 4, pizarro de la cabaña, es el hijo de Onyx en luna, su montador Juan Camilo Cadavid. Número 4, a la verificación del andar por la tabla, pizarro de la cabaña, un hijo de Onyx en luna, montado por Juan Camilo Cadavid. Número 4, coronado de Inica, Príncipe, rebelde de Inica, Príncipe, rebelde de Inica, Príncipe, rebelde de Inica. Número 5, resplandor de San Sebastián. Resplandor de San Sebastián con el número 5, arcoiris del tesoro en rondalla de San Sebastián. Montado por Alirio Sabogal Quintana. Con el número 6, Toledo de la Mía. Adolfo Montoya y San Sebastián. Es un hijo de héroe de la mía, en alegría de la mía. Adolfo Montoya es un montador. Y pasa en San Juan de la Vega en el Peñol, en el departamento de Antioquia. Monta Julián Sierra Echeverry, número 3, Tornado de Mi Capricho. Tornado de Mi Capricho. Monta Julián Sierra Echeverry, número 4, Tornado de Mía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Competencia del gran campeonato, competencia donde requerimos observar, después de la prueba individual, los cuatro caballos de la cabeza. Porque en cada uno de ellos encontraban algunos detalles y era bueno analizarlos en conjunto. Pongan movimiento el caballo número cuatro, si es tan amable. Estos dos caballos no fueron comparados, fueron caballos que tuvieron algunas dificultades, algunas inconsistencias Este caballo número 4 fue un caballo que no tuvo la disciplina, el orden y el conjunto de los otros caballos Desprende a galopar, dejemos quieto el 6 por favor, desprendamos a galopar el 4 Es un caballo que se extiende un poco más, que comienza a balancearse por su cabeza y por eso es el caballo cuarto finalista Caballo número 6, póngalo a trabajar si es tan amable, un caballo más armonioso, un caballo de unos buenos brazos, unos buenos posteriores Un caballo que tuvo algunas, diríamos, altibajos en la competencia, en su ritmo, alteraba por momentos su ritmo, igualmente desprende a galopar Un caballo que en el galope por momentos no tiene la reunión, ahí lo ven ustedes, el caballo por momentos se rebrinca un poco de su cabeza Y por eso es el caballo tercer finalista Comparando los otros 4 caballos, hubo necesidad de exigirlos a fondo y cada uno se fue ubicando, por así decirlo Caballo número 1, póngalo en movimiento si es tan amable Un caballo que comienza de una buena manera la competencia, a medida que van transcurriendo las comparaciones El caballo va bajando su nivel de ejecución, va perdiendo potencia en sus posteriores y eso le hace perder puntos significativos Por eso es el caballo segundo finalista Caballo con el número 2, póngalo en movimiento, el caballo de muy buena potencia en su pisada Un caballo firme, claro en la marcación, un caballo que por detrás en sus posteriores deja algunos puntos Y por eso le hacen ventaja a otros caballos mejor organizados en sus posteriores Pero es un caballo claro, de buena marcación, de buena definición y para el primer finalista Los dos caballos a la cabeza, el caballo 3 y el caballo 5, caballos más organizados, más disciplinados, más suaves a través de la competencia Caballos de buena rienda, de buena disciplina, caballos que hacen una buena marcación en el trote Pero hay que recordar también esas pasadas por la tabla, esas últimas comparaciones Desprendan los dos caballos si son tan amables y ahí podemos apreciar una diferencia Un caballo que se reúne mejor, que mantiene mejor esa reunión El otro caballo dio ventaja, se alargó un poco Por eso el caballo gran campeón es el caballo número 5 Y gran campeón reservado el caballo número 3 Al señor juez Martín Emilio Vélez Muchas gracias por la explicación al juzgado Para el ejemplar número 5 Resplandor de San Sebastián, el hijo de Ercoíris del Tesoro En rondalla de San Sebastián Propiedad de Carlos Alberto López, montado por Alirio Sabogal Gran campeón reservado para Tornado de Mi Capricho El hijo de RB de la Alquería en Tsunami de la Luisa Propiedad de Quirajero de Villahuana en el Peñol, montó Julián Sierra Primer finalista para Marengo del Gran Manantial Un hijo de Mensajero de Titicala en Dorotea, propiedad de La Reina, montó Edil Alexander Orozco Segundo finalista para Mariscal Un hijo de Mensaje de San Esteban en Caponera de la Baita Propiedad de Pablo Montoya en la Ceja, montó Juan Gonzalo Franco El tercer finalista para Toledo de la Mía, el hijo de Héroe de la Mía, en Alegría de la Mía Propiedad de este criadero, montó Adolfo Montoya Cuarto finalista para Pizarro de la Cabaña, el hijo de Onix en Luna Propiedad de Fernando Augusto Cadavid, que montó Juan Camilo Cadavid Hasta aquí hemos llegado amigos, con esta transmisión A nombre del Politécnico Sianco Ha sido un placer y un privilegio estar con ustedes esta noche El día de mañana a partir de las 11 de la mañana, 11.30 Con el Paso Fino y la Tracha Colombiana A nombre de Sebastián Arteaga en la parte de la producción Y que les habla José Ignacio Cardona Feliz noche, hasta mañana A través de suscaballos.com De Colombia para el mundo aquí Hasta aquí, hasta en la caballa de Juan Camilo Cadavid Gran Campeón Reservador de San Sebastián, Gran Campeón Reservador de San Sebastián, Gran Campeón Reservador de Don Padón, Germín Campeón Señoras y señores, el día de mañana Estamos iniciando el juzgamiento A las 11 de la mañana Y de ustedes realizando los respectivos conjuntos De los ejemplares en la modalidad Del trote y el galope Ha sido declarado Mejor criador Y mejor expósito En el trote y el galope Criador La mía A interés de la mía Felicitaciones Y solicitamos un representante Acercarse a la mesa técnica, por favor Señoras y señores El día de mañana Les recordamos Iniciamos juzgamiento